Aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana de este martes 2 de febrero hubo cierre de la cinta costera a la altura del mercado de mariscos por parte de pescadores panameños. También hubo protesta en otros puntos geográficos del territorio nacional por parte de pescadores quienes rechazan una ley recientemente aprobada la cual restringe la actividad de pesca y aumenta las multas hasta en 5 mil dólares. Ellos están hablando de un tiburón, imagínense la ley de pesca y protección al tiburón. Panamá no exporta tiburón, el tiburón que entra a nuestro mercado es local, consumo local, pero aquí exportan los chinos, exportaron más de 46 millones de dólares en tiburón con licencias panameñas de que aguas internacionales son los chinos los que exportan, nosotros no exportamos tiburón, ¿por qué no acusan a los chinos? Es el pescador panameño que siempre paga todo. Ahorita mismo en Chiriquí hay una concesión de 58 mil hectáreas de mar que están regalando a una empresa extranjera. Ningún ambientalista ha mencionado eso, ¿por qué no se pone a hacer? Vamos a regalar los mares, los pescadores son los usuarios número uno del mar, entonces ¿por qué el gobierno va a regalar 58 mil hectáreas de mar? Señor Alejandro, ¿la protesta a nivel nacional? La protesta a nivel nacional ya se manifestaron en Chiriquí, se manifestaron a nivel nacional, la protesta nosotros lo que queremos es llegar a un consenso con ellos. Que el señor presidente se asiente con los pescadores a conversar, para que él sepa lo que está pasando, no lo que le dicen la gente que están ahí. Según informes, más de 25 mil familias subsisten de la pesca en el país. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.